Ah, 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 ay, 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 pase, 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 siéntese. Ay, no, doctor, mejor me quedo de pie, me duele todo. ¿Cómo le va a doler todo a usted si yo lo operé y quedó perfectamente bien? Pues fíjese que no, lo acabo de denunciar en el colegio de médico por mala práctica. Eh, un momentico, un momentico, ¿qué mala práctica de qué? Si yo lo operé a usted y usted quedó perfectamente bien. Pues fíjese que no, mire, aquí me quedó un pliegue que me acompleja. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para ver pliegue? No me voy a operar, doctor. No, no, yo la veo bien a usted, déjeme ver. Déjeme preguntarle a la voz de mi conciencia. ¿Cómo quedó? ¡Bien! Quedó bien. Ay, doctor, ¿y si no me opera, qué me va a hacer? ¿Pero cómo que la opere de qué si usted me denunció en el colegio por mala práctica? Déjeme preguntarle a mi conciencia otra vez. ¿Cómo quedó? ¡Bien! ¿Y entonces, doctor, qué me va a hacer? Bueno, como no la puedo operar, lo que provoca a usted, lo que provoca... Un momentico para ver para este lado. Lo que provoca... Lo que provoca es... Table. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.